Internacional Paraguay. Los obispos de Paraguay rezan por la libertad de los hermanos secuestrados. La Conferencia Episcopal de Paraguay ha enviado su solidaridad, cercanía espiritual y oraciones para la pronta liberación de tres personas a manos del ejército del pueblo paraguayo. Exhortaron a los secuestradores urgentemente a liberar a estas personas de bien que están secuestradas. Los prelados recuerdan que la libertad, en su sentido más profundo y desde la perspectiva cristiana, es un don y una fuerza interior que Dios entregó al hombre al hacerlo a su imagen y semejanza. Por otro lado, solicitan a las comunidades cristianas cadenas de oración y de solidaridad para manifestar la comunión espiritual y fraternal por la liberación de todos los secuestrados. Dedicaron también unas palabras a los poderes públicos para que garanticen y prioricen la libertad de los secuestrados. Es de vital necesidad, aseguraron los obispos, que con el amparo constitucional pongan el máximo empeño e inteligencia en resguardar con mayores esfuerzos a los habitantes de este país que a diario sufren como consecuencia de la inseguridad y violencia. En cuanto a una posible mediación de la Iglesia Católica, Martínez Flores recordó que los sacerdotes de la parte norte del país están dispuestos a hablar con los líderes del grupo armado, con la condición de que tal iniciativa sea autorizada por las fuerzas de seguridad y por el Gobierno.